¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena! ¡Tú a la fuera, tú a la fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, se salvó! ¡Venga, venga! ¡Ay, que le gusta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Fную! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡In们 sí, ven! ¡Geine! ¡Ven, ven! seas un malo ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!